¡Suscríbete al canal! Después de comenzar Spartans y ya van llegando los Floods, vale cuidado, hasta donde sea Spartans, el objetivo de esta misión es escapar, así de simple hay que escapar de esta ciudad infestada de los Floods, así que hay que tener mucho cuidado, matamos a estos y vale, les confieso que no lo he pasado a Spartans, apenas lo he probado para ver que anda bien, ok hay que bajar al parecer, vale me aviento, Uy moriré, no, ah vale, ah vale, podemos subir este tipo de cable y bajar, vale, ah una puerta, a ver subimos, está un poquito complicado de manejar los controles, oh más Floods, Ok, ahorita estamos como que en un tipo de edificio vacío, repleto de los Floods, si imaginan vivir esto en la vida real Spartans, es decir que esté en un edificio completamente abandonado e infestado de los Floods, que es algo así como unos zombies prácticamente, me moriría de miedo sinceramente, vale, matamos a este, listo, vale, LOL, vean a este Floods Spartans, le explotó la granada literal en todo el cuerpo, lo deformamos, vean pobrecito, y quedó ahí colgado, ok le deformamos el cuerpo, ah vean compañeros, odies this, ok, un guardo, nos subimos, vamos amigos, Súbete de una maldita vez, odies this, ah estos odies this Spartans, no les digo que estos, no sé cómo rayos los entrenaron o qué onda, pero no están a la altura de un Spartan, A ver, aquí hay cuerpos y está cerrado el camino, vale, al menos hay munición, ok, vamos hasta el otro lado, vámonos, vamos a ver qué hay que hacer por acá, wow, está infestado de Floods por acá, Venga, odies this, matenlos a todos, a todos, a todos, ok, aquí intentar arrollar a algunos para ahorrar un poco de munición, ya saben, la vieja técnica del Wardog, venga, cuidado, a cubierta, vale, recargamos escudos y seguimos, vale, ya casi, ya casi son todos, venga, Vale, ya solo son los pequeñitos, lol, ok, no sé por qué se me vio raro la cámara, vale, a ver, manejamos esto, el arma, porque para el parecer los odies this, no saben manejar un arma, uy, ahí había un Flood con las acohetes, Matamos a estos, ah, vale, vale, el odies this va a manejar, vamos a ver, lol, es en serio, es en serio, lo primero que haces es irte en línea recta y chocar con la pared, ¿Quién fue su sargento, eh? ¿Quién los entrenó? Por Dios, vale, por allá, no, por allá, no, es en serio, es en serio, es en serio, das vueltas sin sentido, ok, y ahora es cuando se va, vale, cuidado, ven para acá, no, cuidado, lol, esto odies this, me quiere matar, ¿qué dices? Odies this, pero, o sea, yo sé que me odian, o sé, sé que odian a los Spartans, pero, ah, bueno, dejémoslo, dejemos a estos odies this y, no sé, no sé qué reyes pasa por su cabeza, vale, matamos a los Floods, Vale, ¿quién falta? Pequeñitos, vale, los matamos a todos, avanzamos, este Flood tenía un lanzacohetes, vale, ahí está, lo tomamos, lo tomamos, dije, vale, lo tenemos, lanzacohetes, recargramos, lol, ok, al menos sí anda atropellando a algunos estos, Vale, acá hay más munición, que bien, vale, más Floods, odio que me den lanzacohetes, aunque a la vez lo amo, pero quiere decir que algo malo se avecina, jejeje, vale, matamos a los demás, por allá hay una carabina, pero, eh, paso de la carabina, sinceramente, LOL, me mataron, no me la creo, vale, volvemos a intentar los Spartans, vale, agarramos munición, a ver, odies this, ¿van a cooperar esta vez o qué pasa? No entiendo, no sé si irme yo solito, es que, bueno, hay que subirnos, a ver si esta vez ya cooperan estos odies this, Sí, subete crack, vale, avanzamos, de nuevo, hacia ellos, vale, hay que atropellar a algunos, hay que ayudarles, venga, vale, cuidado, cuidado, encubierta, recargamos y vamos de nuevo. Vamos a aplicar la técnica de los antiguos, de las antiguas misiones, de los Floods, ir con cuidado e ir avanzando poco a poco, vale, ya se faltan estos, LOL, lanzacohetes, cuidado con los que están lanzando los lanzacohetes, vale, agarramos el arma, Los matamos, venga, este muerto, este muerto, ¿quién falta? Ok, ahí hay uno, vale, los matamos, ¿quién más falta? Por ahí al fondo, hay que matarlos a todos, vale, este falta, y muerto, vale, agarramos munición, vale, ¿quién falta? Falta, falta este, este es solitario, vale, muerto, y faltan aquellos, vale, ahorita, hay que terminar de matarlos a todos, Spartans, y vamos a seguir investigando la zona, a ver qué tenemos que hacer, LOL, se salió volando literalmente, Le matamos a estos, a estos también, y vale, ya solo son los pequeñitos, hay que acabar con ellos de una vez, para que no nos den lata, más adelante, porque no sabemos qué se aproxima, o qué nos espera en esta misión oculta, vale, LOL, un Flood bugueado, muere. Vale, vale, agarramos su munición, perfecto, Spartans, creo que ya son todos, creo que sí, ¿no? Ah, falta este pequeñín, vale, ya está, ah, vean, nos ha cargado una flecha, vale, pues vamos hacia la flecha, este es otro edificio del que salimos, así que hay que ir, supongo, vale, oh. Vale, 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 vale Ahí está el fondo ¿Qué rayos es? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Lol! ¡El inquisidor! ¿Qué dices? ¡Inquisidor! ¡Dame un abrazo amigo amigo! ¡Lol! ¡Es enemigo! ¡Es enemigo! ¡Lol! Creo que sí era enemigo Me marcó La puntería en rojo Eso quiere decir que es enemigo Supongo, no lo sé No sé qué pasó ahí No sé por qué Estaba acá el inquisidor ¿Y este? Ok, está hablando en español Qué bien Ok, está herido Comenta No te preocupes, crack Voy por ayuda Ahí, quédate Ya vendrá algún día Vale, subimos Subimos, subimos Vale Saltamos Vale, más enemigos Más flots Lanzamos granada Oh, más élites Cuidado Oh, otro élite Con espada ¡Lol! ¡Lol, lol, lol, lol! ¡No, no, no, no! ¡Dios! Oh, me caí Creí que me iba a morir Pero bueno Me agarré Me alcancé a agarrar Del hilo este Ok, subimos Ok, empezó una música Muy buena Con buen ambiente Ojalá y no tenga copyright Si no, lo quitaré Vale, avanzamos ¿Quién falta? Ok, unos élites Vale, tenemos Las acohetes Cuidado Recargamos Le vamos Ok, uno muerto Vale, ¿Quién falta? Ya nada más O un banshee Vale, subimos Ok, cinemática Subete Master Chief Venga, nos vamos Yeah, creo que lo hemos logrado Spartans Hemos escapado De la ciudad Infastada De los flots Tú ganas Presiona Es para Ver más opciones Ok, Spartans Hemos completado Esta misión oculta Vale, Spartans Para finalizar Voy a mandar salud A los miembros Del canal Al cual tienen como beneficio Un saludo Al final de todos los videos Ya saben Spartans Que los saludos Hablados Es a partir De nivel marine Así que Un gran saludo Para Joshua 117 Joaquín Olivares Drugreves 77 Me dicen John Blaringwolf 8016 Gerardo Pérez Y para Fabiola Morales Y sin más Spartans Díganme en la caja De comentarios Que les pareció Esta misión oculta De la ciudad Infestada De los flots Like y suscríbanse Y nos vemos En un próximo video Adiós